Amigos, de parte de mi esposo, que está afuera con el niño, a la niña. Amigos, de parte de mi esposo, que está afuera con el niño, a la niña. Y la niña Jamie, también de la pequeñita. Amigos, de parte de mi esposo, que está afuera con el niño. Se desee. Se desee. Se desee. Se desee. Se desee. Se desee. A la cuenta de tres, para que sofre la bonita, nuestro amigo Betsy, su plenaria de esta tarde. ¿Estamos listas? A la una. Un deseo, un deseo. ¿A que pedir un deseo? A la una, a las dos y a las tres. Un deseo. ¡Viva la Santa! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajuro! 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 ¡Vamos! 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 No hay nada que dar, conmigo que tengo es amor no hay para amar Si así tú me quieres, te puedo creer, pero si no puedes, no hay nada que dar Estoy exhausto Bueno, esta canción que nos nació en la voz de mucho cariño Hola Sergio, por favor no repitan Bueno, muchas gracias, muchas gracias Gracias a los palominos, que hoy a los palominos se han tocado en la ciudad Espero, con mucha humildad ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Bueno, espero mucho a mi lado ¿Usted cree que yo estoy de miedo? ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra, otra! ¡Más caro! ¿Tenías sabes que no fue mi culpa? ¿Un desfile sin desigual? A pesar que lloré como nunca Yo sería rey y enamorado ¿De dónde fuiste? ¿Y qué me pensaba? ¿Por qué me pensaba? ¿Y qué me pensaba? ¿Y qué me pensaba? ¿Por qué me pensaba? ¿O no me pensaba? ¿Por qué me pensaba? ¿Por qué me pensaba? ¿Por qué me pensaba? ¡Más caro! ¡Gracias! ¡Gracias! Para ti por favor disfrútalo Música maestro Vamos Algo de mi tierra Algo movidito ¡Así! ¡Porque me gusta la cumpeación! ¿Y cómo dice? ¡Gracias! ¡Gracias! Que solo viví aquí ¡Gracias! 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 Y seguimos con su visita Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias死 a mi hermano! que si no te asiste, nunca cantaré, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, que si no te asiste, nunca cantaré, nunca cantaré, nunca cantaré. ¡Muchis cortes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!